¿Cómo se encuentra el virus en Ecuador y se encuentra en República Dominicana? ¿Cómo se encuentra el virus en Ecuador y se encuentra en República Dominicana? Los salones de clase, los hospitales, las clínicas tienen que hacer una buena limpieza de los ambientes para evitar la propagación del virus. Creo que lo podemos contener si ponemos en práctica las medidas de la OMS y del Instituto Nacional de Salud en el uso de los antisépticos, tanto para humanos como para superficies inanimadas. ¿Habrá usted también de la careta o de las mascaritas que se utilizan? ¿Dice usted que prácticamente es muy poco lo que pueden prevenirse usando un tapabocas? No, el tapabocas que conocemos comúnmente aquí no protege para nada. Ese tapabocas lo tenemos que usar solamente en las personas que están enfermas, en las personas enfermas, no en las personas asintomáticas. Los que no tenemos síntomas no tenemos por qué utilizar ese tipo de mascarita. Porque no produce ninguna protección. No protege. ¿Pero usted dice que ya esto es considerado una pandemia? Para mí sí es una pandemia porque está en los cinco continentes. ¿Y nosotros estamos preparados ante una remitida? Bueno, yo creo que el gobierno a través del Ministerio del Instituto Nacional de Salud está haciendo los esfuerzos necesarios para que dentro de nuestras limitaciones presupuestales como país en vías de desarrollo podamos contener la epidemia. En este caso yo diría que se están siguiendo todos los protocolos y dada la experiencia que ha tenido China y los países europeos y Estados Unidos que les llegó primero el virus que a nosotros pues hemos aprendido de ellos y vamos a intentar implementar todo lo que se pueda para contener el virus. Nosotros en nuestro grupo de investigación siempre hemos estado muy al tanto sobre la circulación de los virus y hace dos años notamos que los coronavirus se estaban moviendo muy rápidamente en diferentes reservorios y animales, en murciélagos, en otros mamíferos y alertamos hace dos años de que era importante de que se vigilaran las infecciones por coronavirus. Sí, fíjense, fíjense, apareció en China. Mentionó el murciélago, ¿qué otros animales? Pues hay otros animales silvestres que desconocemos si exportan los coronavirus o no. De momento los animales domésticos no son un riesgo para la transmisión del virus. ¿Y los murciélagos que normalmente viven en Colombia, habitan en Colombia, son de la especie que transmite o puede mover el coronavirus? Sí, pero no hay estudios en Colombia sobre eso. Nos estamos justamente moviendo hacia allá y vamos a estudiar los murciélagos como posibles reservorios de las infecciones por coronavirus. ¿Por qué la zona del Caribe es más propensa a que llegue el coronavirus? No es que sea más propensa, sino que tenemos dos estaciones, el verano y la época de lluvia. No sabemos cómo va a adaptarse el coronavirus a estos ambientes, a estos climas tropicales. Pero creemos que la circulación va a ser igual que una gripa, que la gripa circula tanto en verano como en época de lluvias en el Caribe colombiano. Y esto es un virus muy parecido a una gripa en el sentido de que es un virus respiratorio. Por la investigación y por la extensión, por la vegetación institucional.